Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Consulado de México los invita a los foros informativos sobre la acción diferida que se harán en sesiones de una hora, empezando a las 9, 10, 11 de la mañana, así como a las 12 del mediodía. Este evento está dirigido a los estudiantes que podrían verse beneficiados por la política que diferirá a las deportaciones de algunos jóvenes y estudiantes indocumentados. Si a usted le gustaría atender, puede llamar a uno de los números de teléfono que ve en pantalla para registrarse. Y me despido recordándoles que los esperamos mañana en su noticiero Telemundo Houston a las 5 am, seguido por Breves AM a las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.